Y en temas de educación, el amor por la lectura es contagioso y este debe comenzar con los padres de familia, Rafael. Así es, Karen, y precisamente Educa Radio patrocina un club de libros donde los latinos pueden reunirse en un ambiente relajado para hablar sobre la lectura y sus libros favoritos. Así es, y precisamente hoy nos acompaña Arturo García, quien es escritor y también líder de este club de libros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Arturo, ¿por qué crear este club de libros? Pues el club de libros Educa Lee es una iniciativa de las escuelas públicas de Denver que se realizó a través de Educa Radio y se creó principalmente para fomentar la lectura entre los adultos de Colorado. Nosotros creemos que no hay mejor manera para los niños de seguir los pasos de los padres, en este caso leyendo a través de ver a los padres que lo hacen. Entonces, se está incentivando la lectura de los adultos, pero también se está motivando a los niños para que leen y den un mayor rendimiento en la escuela. Sabemos que son reuniones gratuitas y ¿qué exactamente hacen en estas reuniones? En el club de libros Educa Lee nos reunimos cada dos meses y cada dos meses nosotros discutimos un libro que se leyó previamente. El libro que vamos a discutir en nuestra próxima reunión que será el 25 de mayo, el último miércoles del mes de mayo. Vamos a discutir el libro de Juan Rulfo, El Llano en Llamas. Es un libro de cuentos de lo que vino siendo la época de la Revolución Mexicana y de la Cristiada. Pero cada dos meses nosotros leemos un libro en español de distintos autores. Entonces, tratamos de escoger autores que hayan tenido relevancia en el mundo de las letras hispánicas y mundiales. También leemos tanto autores hispanos como autores también americanos o de otras partes del mundo. Excelente información. Ahí lo tienen cada dos meses, ¿no? Así es. Cada dos meses nuestra próxima reunión, lo repito, es el 25 de mayo, que es el último miércoles del mes. Y la próxima sería para el mes de julio, que sería el último miércoles del mes de julio. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Ahí tiene la información para los que gusten comunicarse y saber más acerca de este Club de Libros. Y bueno, se invita a toda la comunidad y es totalmente gratis. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Ustedes.